La luna de ayer noche Esta noche brillará Las olas que se alejan A las playas volverán Tra-ra-ra-ra-ra Tra-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra Al ponerse el sol Se llena el cielo de estrellas Al ponerse el sol La noche empieza a nacer Se puede hundir una vida Y comenzarla otra vez Al ponerse el sol Comienza el amor Por fin he comprendido Que mi vida no acabó Mi vida empieza ahora Porque tengo un nuevo amor Tra-ra-ra-ra-ra-ra Se puede hundir una vida y comenzarla otra vez. Al ponerse el sol comienza el amor.